Este es un nuevo 2014 Chevrolet Tahoe. Este SUV tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V8. Las características incluyen aire acondicionado, rejilla para equipaje, un sistema de control de tracción, y este vehículo tiene menos de 4,000 millas. Este vehículo no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora. ¡Gracias!